En esta lección veremos cómo exportar nuestra animación directamente desde Cinema 4D. En este caso ya tengo seteada nuestra animación del frame 0 al frame 90. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es ir a Setting de Render y lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de Out. Vamos de vuelta a colocar 1000 por 1000, que va a ser un formato cuadrado. Vamos a tener en cuenta que el frame rate va a ser 30. Y vamos a colocar el inicio de nuestra animación, desde qué cuadro hasta qué cuadro vamos a hacer la animación. Entonces serían 90 cuadros. Entonces vamos a hacer 0 a 90. Perfecto. Acá tenemos seteantes del 0 a 90. Después tenemos que setear la carpeta en donde vamos a guardar nuestro proyecto. Perfecto. Entonces, vamos a ir acá a Regular Image, luego File y vamos a dar clic en estos tres punticos y este botón. Entonces clic acá y brevemente he creado una carpeta donde dice Render Final. Y acá se llama Hog Dog. Guardo y ahí ya me queda el proyecto seteado a la carpeta donde voy a guardar. Luego, necesitamos el formato en que lo vamos a guardar. Entonces, tenemos prácticamente cuatro formatos en que guardar. El primero y uno de los más comunes para guardar simplemente video y pequeñas secuencias de animación para pruebas es Quiptime. Entonces, Quiptime Movie. El siguiente es Targa o TGA. El siguiente es PNG. O Open y XR. Este Open y XR son formatos de alto rango dinámico para poder generar buenos proyectos y buenos contrastes en los proyectos. Esos formatos se utilizan mucho más para cine y para televisión. En este caso, como es una animación muy corta, son 90 cuadros, lo voy a hacer simplemente en Quiptime para tener el formato solo en un formato y no en secuencia de imágenes. Entonces, vamos a setear Quiptime. Tenemos la parte de acá de Alpha Channel. En este caso, no tenemos ninguna parte que necesite Alpha Channel, pero si necesitamos un render con Alpha, lo activamos. En este caso, lo voy a dejar activo. Vamos a ir a la parte de Multipass y vamos a colocar también un CTO de Multipass. Son objetos que necesitamos después para producción o mapas para producción. En este caso, lo que vamos a hacer es simplemente activar el Motion Vector. Después veremos en After Effects para que nos sirven estos multipasses. Pero en este caso, simplemente va a activar el Motion Vector. Vamos a ir a la parte de Antilizing. Vamos a dejar que esté en Geometría para que sea un poco más rápido nuestro render. Luego, al final de esto, tenemos que activar de vuelta nuestra Global Iluminación para que nos quede seteada. Vamos a ir a Efectos. Global Iluminación. Y acá tenemos un Preset que es muy bueno para esta parte del exterior. Yo tengo iluminada mi escena con un Physical Sky, entonces vamos a utilizarla con un Physical Sky. Es decir, exterior, Physical Sky. Y acá tendremos la parte del seteo que nos da este Preset. ¿Ok? No vamos a setear más nada. Vamos a volver a la parte de Save. Y vamos a decir que nuestros multipasses también estén seteados en formato Movie. Entonces, voy a copiar esto. Control-C. Selecciono y copio con Control-C. Y vuelvo y copio acá en la misma carpeta. No va a reemplazar. Estos archivos se van a llamar como los que tenemos acá. Motion Vector. Y le vamos a cambiar el seteo acá a Quick Time. Perfecto. Listo. Entonces, ya teniendo el seteo del Output del tamaño. Donde vamos a guardar nuestro proyecto de Render y nuestros Multipass. ¿Qué Multipass tenemos activos? Este sale ya por defecto. Siempre el Post Effects sale por defecto, entonces no se preocupen. El Motion Vector lo tenemos. Y seteamos nuestra Global Innovation con este preset. Y el Anti-Aliasing en Geometría. Esto es lo que necesitamos. Luego, lo que vamos a hacer es simplemente dar clic en la parte del medio. En el botón del medio. Render to Picture Viewer. Y tendremos que esperar a que se acabe nuestro render. Entonces, recuerden. Cada frame aproximadamente nos va a tardar entre 10 segundos a 1 minuto dependiendo de lo que tengamos en la escena. Ejemplo. En este caso, está tardando aproximadamente 9 segundos porque no tenemos nada en la escena. Pero si es un render más complejo, vamos a tener que esperar esta parte del render. Es una de las partes más complejas y lo que tenemos que esperar en el tiempo. Entonces, en el siguiente video veremos cómo postproducir esta escena que hemos exportado en After Effects. Los espero en el siguiente video. Gracias. A